La camisa del Barça. ¡Ah, esa! ¡Se estaba haciendo la loca, la Norma! Bueno, yo tampoco... No, pero es que no puedo robar eso. Creo que no. ¿Cómo que no? Ah, no. ¿Qué número era usted? Era 16, si no se puede. 16, entonces le puede robar 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24. Norma para Orlando. Mírame. Oí lo que dice la tía Yane. ¿Qué dice? Que esa camisa la va a ver alguien más en una moto, dice. A ver. Está en frente a Yane. ¿Cuándo vayas a México? Vaya, Norma, robe rápido o agarre algo de acá. Sí, voy a dar cualquier cosa, mejor esto. Camila. Somos amigos. Está bien, está bien. Aquí vamos. Pantalón. Ok. Vaya, pase por favor, número 8. Reto, Chile. Chile. Ay, me toco el huevo. Baño. Igual que la... Igual que la Heidi. Está viñando la verde. Está viñando. Sí, está viñando. Baño. Estas gafas están saladas. Solo baño les está saliendo. La cabeza, la cabeza. Ok. Por haber cumplido el reto, tiene la opción el siguiente. Robarle a cualquiera. Esa camisa de México está bien chiva. Mirá, ve. Mirá, ve, bicha, bicha. Esa camisa de México, mirá, la ve. Decime vos, vas a ir a México la próxima vez que vayas allá, que vayas. Esta semana, si es posible. Gracias. Se te borró la sonrisa. Es que te vino. Sí, sí. Venga, mi amor. No te voy a dejar que la chaco. Para el minuto. Para el minuto. Para el minuto. Para el minuto. Amiga, estás enamorada. Y yo también. Se te borró la sonrisa. ¿Qué número eras? El once le puedo robar. El once. ¿A todo el mundo le puede robar? No, a todo el mundo no. ¿Vienes para arriba de ese? ¿Hasta el veinte no? Y cada tarde. No le puedo robar, tío. No le puedo robar. Una carterita. Una carterita. ¿A quién? A lo mismo le puedo robar. Así, a lo mismo. Dele palma. ¿Cuándo tenés opción más que pasar a agarrar algo? Esa grita bonita, vos. No, porque no puede, no puede. Aunque le dé chance, vos. Ok. Pase, por favor, número siete. ¿Me entiendo a la mija? ¿Qué es eso, Lulo? ¿Qué es eso, Lulo? Vamos a ver si Lulo cumple el reto. Chile. Chi, chi, chi. Le, le, le. 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 Chi, chi. Chi, chi, chi. Le, le, le. Ya, está la C ahí. Tomé. Chile. Bueno, no lo voy a mascar. Yo me lo voy a tragar. Está bueno, amigo. Está bueno, pues. Es que es que... Es de que me te lleve. Es de que me baja el chilo y déjete el corazón y me vele ya. Solo que lo sabore. ¿Y en qué le hace daño el chilo a usted? ¿En qué le hace daño el chilo a usted? La presión. La presión, mi abonese. Chi, chi, chi. Le, le, le. 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 No lo quede el chilo. Ah, por eso es la quita. Ah, la cabeza. Sí, le tocó la enchilada siempre. Ahora sé que va al privado. Dice que, dice que lo que confiesas con tu boca te será hecho. Algo así dice la vida. Y él estaba pidiendo chile. Chile, le tocó. Vaya, Lulo. Tiene la opción de robarle a cualquiera. Y a la Heidi también. Y a la que estaba buscando. Llegame. Yo me lo he puesto. 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 Vaya, ya robaron dos. Así que vos. Ya me quieres uno, dos. Vos te debes poder robar la última vez. No, no me lo he robado dos. Poder robar. Poder robar a alguien todavía. ¿Qué número eras? Vos te dijiste que si te robaban ese. ¿Cómo he hecho el de Chuberna? Ah, ya. ¿Qué número eras? Este, 18. Vaya, al 19, 20, 21, 22, 23, 24. Lo puedes robar a cualquiera de ellos. ¿Qué? Ya no me olvidaron. Sí, murió. Ok. Pase por favor al número 6. ¡Viva Chile! ¡Privado! 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 ¡Vamos a dar chance que no te la tomes, que no te la comas! ¡Privado! ¡Está rico ahí! Hubiéramos puesto el otro chile de... ¡Mire Lulo cómo está! El chile pica más que los... ¿Que los halapeños? ¡Ajá, pavito! ¡Sí, está rico! ¡Es que está mierda, pavito! ¡No importa, no importa! Yo tampoco el tengo ¡Sóquela, lipe, sóquela! ¡Sóquela! ¡Voy! 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 ¡Lipe! ¡Esta te queda, vi! Esta sí te queda! Apurate, Lippe, apurate, apurate, apurate. A vos no te puedes robar, mamá. No te puedes robar a vos. Lippe, zapato. No. ¿Qué número era vos? ¿Qué número era? 15. A la Casey, sí. A mí no puede, pues. Hola, Lippe. ¿A qué número? A todos los que le ha robado antes. ¿Qué número era vos? A 20. A 20, 22, 23, 24, 25, 26. ¿Qué número es la Yane? La Yane va después de vos, no le puedes robar a ella. Ay, pero yo robé algo. ¿Qué es la Yocelyn? La de la Yocelyn la puede robar, la de Juan la puede robar. Esa blanquita, esa blanquita, esa blanquita que tiene la Yocelyn está bien chiva. Está bien chiva. Él le borró la sonrisa. Mirá, aquí hay ropa de mujer, ve. Bien chiva. Para tu mamá, para tu tata, para otra. Aquí hay otra camina. Mirá, este es tu estilo, ve. ¿Qué más querés con este estilo? A ver, quería ver una blusa fea. Para que no le vuelva a robar, Juan. Mira, bicha, había gorras también aquí. Mirá, bien originales, ve. Este pantalón blanco está bien chivo, ve. Ok. Pase, por favor, número seis. Cinco. ¿Quién era? Cinco. No le gusta, no le gusta. No, uno más grande. Ah, 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 ah. Jojojo. Ah, ah, ah. Jojojo. Ah, ah, ah. Jojojo. Ah, ah. Jojojo. Ah, ah. Ahí está mucho lobo. Ah, si sabes que me diste vos. Sí, está bien. Así que, sócala, mi amor. Sócala, baby. Chile. Eso, eso. Una camisa de barça. Yo un huevo, quería que me tocan. ¿En la cabeza o en la boca? En la boca. Ah. Ay, me anda. Ja, 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 ja. Mira aquella camisa del barça que están escondiendo allá, sapro, está bien chiva. La de México, bien original. La de México, sí, está chiva. Sí, está chiva. ¡Mirá! 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 ¡Rola, sonrisa!